Bueno, un saludo cordial, buenos días a todos Gustavo bien, a Gustavo le tocó pagar la fecha que tenía pendiente hace varias semanas por amarillas, pero ya pagó en Tunja por la llegada de Castilla de la selección el 5 de noviembre de Chile y bueno, Jaquín todavía no estaba convocado, este fin de semana tiene que presentarse nuevamente con su selección en Bolivia pero el objetivo de la clasificación fue determinante, yo creo que cuando muchos de estos muchachos venían del semestre anteriores unas vivencias muy complejas, difíciles, era cuestión de creer, de fe, de creer en el trabajo que se ha ido desarrollando va creando confianza, va creando estabilidad emocional, confianza en el trabajo, confianza colectiva, confianza individual y yo creo que es fundamental en este momento, previo a jugar unos cuadrangulares donde son seis partidos tener esa característica, estas características que son determinantes sumado al juego que lo tenemos que mejorar día a día y esa confianza seguramente se va a trasladar y se va a observar en el mejoramiento de muchas cosas que buscamos y tratamos de correr permanentemente pero indudablemente que el equipo sacó una mochila muy pesada y eso lo ha liberado un poco y va a ser muy bueno para estos seis partidos Bueno no, es normal porque dentro del cuadrangular hay un equipo que hizo historia como Águilas donde desarrolla sus 20 fechas sin perder, eso es un indicador ya de sentido común y de un estudio sin profundidad de que es el favorito por algo, tanto Águilas como Medellín fueron cabezas de grupo, Medellín perdió un solo juego de los 20, entonces es lógico, es lógico pero siempre he pensado que los sistemas de torneo te invitan a que tengas la posibilidad en seis juegos de ir a una final, la forma como lo podamos hacer es importante, yo creo que para nosotros la forma ha tenido altibajos, pero en cuatro meses los entrenadores dentro de los pocos días que tuvimos para hacer entrenamientos en profundidad de trabajo en sí, ha sido complejo entonces al final nuestra estructura está para que en el día a día, en el entrenamiento se implemente esa información, se estructure esa información y son cuatro meses somos una cultura inmediatista, desafortunadamente supremamente inmediatista recuerdo el primer año del propio Gamero, hacían encuestas y se iban, y lo echaban, y lo largaban yo creo que como cultura el fútbol puede invitar a que tengamos estructuras pensadas a mediano y largo plazo para poder construir mejores cosas, y nosotros pues no somos ajenos a eso somos el reflejo de nuestra sociedad, y queremos las cosas ya sí, nos gusta, pero hay que trabajarlas, y muchas veces hay que sufrirlas hay que tener incomodidad para poder crecer las podemos generar nosotros mismos para poder evolucionar porque las zonas de confort no sirven en ninguna actividad y nosotros nos centramos en esas zonas permanentemente de incomodidad de muchas cosas que alrededor, tanto internas como externas las hemos vivido, pero que nos hemos como blindado y alejado de eso para poder llegar a donde llegamos pudimos haber llegado un poco más rápido al objetivo pero por otros factores, de nosotros mismos y externos, no pudimos cumplir con eso porque al final pudimos haber llegado a Tunja con 4 o 5 puntos más dentro del análisis que hacemos pero la realidad era esa, y había que asumirla, y había que afrontarla con la inteligencia y con la parte emocional muy equilibrada porque aquí juegan muchos conceptos y muchos factores que hay que saber manejar entonces, el equipo lo logra y este puede ser el punto de partida para un crecimiento de muchas cosas estemos nosotros o no estemos los jugadores que están ahora o estén otros, creo que es como la invitación a un crecimiento en la parte deportiva e institucional para que las cosas vayan saliendo a flote como todos queremos y como dije cuando llegué, nosotros somos parte de la solución y esa solución, nosotros ya hemos puesto esa parte y queremos seguir aportando y aportando ese grano de arena para que lo que nos corresponde a nosotros podamos ayudar a sacar adelante la institución y el equipo su estructura es un equipo que de visitante viene manejando una estructura de 1-5-3-2 y de local juega 1-4-3-3 sólido es un, no solamente lo que ha mostrado durante este torneo sino todo lo que ha venido realizando en los últimos 2-3 torneos un equipo que el semestre pasado también clasificó primero todo debido a una visión importante de su estructura dirigencial y deportiva y ahí están los resultados de una buena detección, de una buena selección de jugadores de su base, de su estructura y de entrenadores que sean dentro de esa selección que se identifican plenamente a la caracterización que tiene el plantel de jugadores para plasmarla en el campo y ya nosotros seguramente tenemos que planificar nuestro juego de una manera muy estricta y aprovechar las condiciones actuales de cada uno de los muchachos que once va como lo desparramamos dentro del terreno de juego como lo plasmamos tácticamente y que cada uno de estos chicos sean los mejores yo creo que tenemos que hacer si el juego de Tunja tenía que ser el juego más importante de 22 meses este termina siendo más importante y cada juego que pase va a ser mucho más relevante, más determinante para lograr ese segundo objetivo de la final entonces lo analizaremos importante ya que nos llega Castilla recuperado Teo son jugadores que fueron los dos primeros cambios en Tunja y que nos mantengamos porque Jaquín vuelve y se nos va ahora el fin de semana ayer me encontré con el profe Cárdenas seguramente en los primeros días de diciembre otra vez para prepararse para el preolímpico podemos tener a Juan y no sé qué otro jugador pueda que el profe dentro de todo lo que ha observado y está observando pueda llevar pero esas son situaciones que nos presenta que son muy positivas para la institución pero que deportivamente hay que tenerlas en cuenta pero queremos estabilizar eso lo deseamos y va a ser importante el transcurrir de noviembre para poder aprovechar y poder consolidar este segundo objetivo buenos días profesor Fabiana Zamora para la estación deportiva se enfrenta el mejor equipo del torneo con 20 fechas sin perder contra el equipo que tiene 20 bueno muy bonito muy interesante eso porque el juego tiene ese análisis nosotros con unas fortalezas en nuestro campo ellos con con su invicto de 20 fechas eso hace demasiado atractivo el juego nosotros yo creo que va a ser importante dentro de lo que vamos poco a poco analizando y evaluando y planificando para el juego nosotros hemos tenido una posesión promedio de 48 50% tenemos que mejorarla ciertas cosas que dentro del diagnóstico que tengo del equipo lo entiendo pero tenemos que también aprender a competir en inferioridad muchas veces de la posesión pero ser fuertes controlar eso pero me gusta por idea por filosofía que la posesión que dirijo del equipo que dirigimos sea fuerte y yo creo que dentro de la estructura que necesitamos es que el equipo el lunes si tengamos una solidez en la posesión con la pelota ellos también saben tenerla pero ahí creo que marca un punto de partida para poder generar las posibilidades de gol aprovechar el momento de Sandoval de Ramírez porque son nuestros goleadores 7 goles cada uno en liga y eso es muy importante yo creo que no sé qué equipo pueda tener dos jugadores hoy día con 14 goles y eso es una fortaleza que tenemos pero alrededor de eso para poder aprovechar eso necesitamos eso que te estoy diciendo porque si no alimentamos bien eso es difícil ¿qué tal equilibrio en el medio? ese ha sido un factor importante para darle solidez al equipo el buen momento de ellos y si tenemos ese equilibrio vamos a tener un trabajo defensivo más sólido y los de arriba van a tener posibilidades nosotros de local siempre hemos tenido generación de opciones posibilidades de gol lo hemos marcado en los últimos 5 o 6 juegos de local no nos han marcado no hemos ni recibido gol y eso es positivo yo creo que un tema pendiente de los 3 partidos de visitantes es poder generar posibilidades si tú evaluas los arranques de visitantes siempre tuvimos nosotros la primera opción en Bucaramanga en Río Negro nosotros tuvimos primero el mismo clásico en el Pascual Guerrero nosotros tuvimos primero opción entonces es muy importante de visitante ahora que tengamos mejor efectividad en ese sentido y como se dice popularmente no dar papaya también feliz por parte del grupo por parte de la institución de alcanzar un objetivo que siempre nos habíamos trazado desde que empezamos a trabajar juntos y bueno Cali es un equipo grande que siempre merece estar dentro de los 8 y la verdad que muy contento de darle la alegría a las personas y a los hinchas que siempre están acompañándonos también la fase del torneo empezamos todos de 0 sabemos obviamente que obviamente hay equipos que sumaron más puntos que nosotros pero considero que somos un equipo que viene haciendo las cosas muy bien que estamos muy fuertes muy solios y que vamos a entregar siempre lo mejor de nosotros para los resultados que queremos todos Hola Alejandro No, lo Hola, ¿cómo estás? Bueno, no realmente son equipos grandes equipos que que han hecho una participación importante durante el año durante el torneo y bueno como te decía anteriormente empezamos de 0 y que vamos a dar siempre lo mejor de nosotros para los resultados que queremos y la más anhelada que todos deseamos Alejandro muy buenos días de antemano le deseo muchos éxitos y felicitarle por su buen rendimiento en el equipo No, realmente muy contentos en casa a mi familia mis padres mis hermanos en general toda mi familia mis amigos bueno, la gente que conoce el detrás de todo lo que hay del deportista muy contentos muy contentos por mi presente muy contentos por lo que principalmente se está logrando en el Deportivo Cali que bueno ya anteriormente no entrábamos a los 8 hace año y medio y más que todo contentos por eso y ya en lo personal pues felices y a por más la verdad que nunca hay que conformarse siempre hay que exigirse siempre al 100% para alcanzar las cosas más grandes realmente yo tengo un lema personal y es siempre mejorar en todo mejorar siempre en todo lo que lo que reúne principalmente el ser humano y de segundo el deportista en todas las situaciones de juego el fútbol elite te exige mucho más entonces siempre tienes que estar mentalmente capacitado para cada una de las respuestas que vas a dar dentro del campo y en todo en general en todo hay que siempre mejorar y buscar siempre el 100% de uno sí obviamente me pongo a recordar hace dos años el campeonato y es una alegría enorme es algo similar a lo que estamos pasando en estos momentos también hace dos años también entramos de séptimos y fue algo similar a lo que estamos viviendo entonces obviamente es algo muy bonito ya hablándolo desde el punto de vista personal muy contento porque hace dos años yo pensaba y yo decía qué bonito es ser campeón con esta camiseta y soy parte pero mi sueño realmente es ser el arquero titular en esos momentos y ser campeón con la institución y es lo que me vengo trazando lo que quiere y también lo que anhela todos y cada uno de mis compañeros que también son pilares fundamentales en este propósito que todos tenemos porque sé la capacidad que tiene cada uno de ellos lo que han dado por la institución todos hemos dado ese granito de arena para el Deportivo Cali y es de resaltar también el esfuerzo de todos y cada uno de mis compañeros por este sueño que tenemos Alincha ya lo saben todos realmente palabras de agradecimiento a ellos porque sé que no ha sido fácil para ellos todo lo que ha pasado estos últimos años porque no es lo que caracteriza al Deportivo Cali pero han estado ahí han estado acompañándonos han estado en cada momento en Pereira Bucaramanga en Tunja ahora la última fecha entonces la verdad que agradecimiento por parte de ellos por el apoyo y de que nos sigan acompañando que crean en este grupo que estamos trabajando fuertemente para alcanzar todos los objetivos que queremos Alejandro lo saco un poquito de fútbol y de los cuadrangulares para que usted por favor como arquero titular del Deportivo Cali que es realice la invitación para toda la hinchada verde y blanca todas las personas que les gusta el atletismo las carreras participen en una carrera tan importante a finales de este mes junto a Juancho Correlón y Deportivo Cali celebran los 111 años debido a la institución a su carrera por favor muchas gracias el 26 de noviembre se celebra los 111 años de historia al Deportivo Cali los invitamos para que estén en ese con Juancho Correlón un abrazo para todos muchas gracias Alejandro muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias a todos los que